Hola, soy Mauricio Tirado, un apasionado de la tecnología, y hoy estamos haciendo unos videos para conocer las funcionalidades del nuevo Galaxy Note 10. Y estamos con un invitado especial. ¿Qué más, Mauro? Hola, ¿cómo estás? ¿Tu nombre es? Carlos. Carlos, cuéntanos, ¿qué haces tú en la vida? Tengo una productora de contenidos con unos socios. Ok, o sea que todo el tiempo estás generando ideas para videos y cosas. Pues a eso nos dedicamos, a buscar soluciones para nuestros clientes. Te voy a plantear una situación. A ver, coméntame. Estás caminando por la calle, muy tranquilo, y de pronto te llega una super idea para presentárselo a un cliente. ¿Qué haces? No sé. Regularmente saco mi celular, lo desbloqueo y busco notas, si lo tengo a la mano, si no. Trato de ver dónde puedo copiar o trato de guardarme la idea lo más que pueda en la cabeza. Aunque, te soy sincero, me pasa muchas veces que se me va la paloma. Uy, ¿y eso qué es? Pierdes plata. ¿Quieres ahorrar tiempo? Claro que sí. Tiempo es dinero. Con el nuevo Galaxy Note 10, o solo deslizar el S Pen sin necesidad de desbloquear la pantalla, escribes la idea que te llegó a la mente. Entonces, digamos que la idea es hacer un video de experimento social. Sí. Digitalizas como un archivo de web. Claro. ¿Listo? Ahora quiero que te anotes algo que diga. Ok. Comprá el nuevo Galaxy Note 10 ya. Y ahora que conoces todas las funcionalidades del nuevo Galaxy Note 10, ¿quieres tenerlo? Lo puedes adquirir ingresando a www.alcosto.com, filtras por Samsung y escoges tu Galaxy Note 10. Algo muy importante, comprando en Alcosto Online, contarás con un seguro por un año, contra daño total accidental. Además, tienes el envío gratis y puedes ganar la mitad de tu compra. ¡Cómpralo ya! ¡Cómpralo ya! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.